Una sola cosa determinó que estudiara meteorología. Siendo niño, estando en el balcón de su casa en una noche típica de Buenos Aires cuando arreciaba la sudestada, se abrió entre las nubes furibundas que corrían hacia el continente un agujero que le permitió ver durante minutos el cielo estrellado. Un círculo perfecto y estático al cual las nubes provenientes del río esquivaban. Un evento extraordinario que determinó en él una fascinación por los fenómenos atmosféricos. Aunque muchas veces dudó de haber visto lo que vio, incluso con el tiempo sintió que su recuerdo se deformaba, esa experiencia hizo que buscara una formación que le proveyera las herramientas rigurosas para registrar estos acontecimientos. Así la vida se desplegó en alternancias profesionales y personales, pero un ritual resultó inalterable. Ante el pronóstico de sudestada, todo se ponía en pausa, incluso eventos que podrían ser para la mayoría impostergables. Su casamiento, por ejemplo. Ya en dominio de la especialidad, las autoridades le asignaron recursos para estudiar este tipo de tormentas y encabezó un programa que generó consultas de colegas de todo el mundo. Pero a nadie reveló la experiencia fundante de su pasión. Solo esperaba algún día toparse con aquel suceso de la infancia y allí sí, en todo caso, poder cosechar el mérito del descubrimiento. Fue perseverante durante años. Instaló incluso en su casa un pequeño observatorio para no tener que trasladarse a su laboratorio cuando reciaba este tipo de tormentas. Su esposa resignó la comodidad de la casa, se ocupó de excusarlo de los compromisos familiares y casi sin darse cuenta le florecieron hijos que se hicieron padres. Finalmente, ella comprendió que debía continuar con su vida en otra parte. Él cree haber escuchado por esa época un «me voy». A eso continuaron jornadas inmejorables de trabajo donde nada se interponía entre sus observaciones, cálculos y la espera correspondiente. Un nieto fue el único que logró franquear el ostracismo de su rutina. La hija del meteorólogo había distinguido en su propio hijo una afinidad precoz por la contemplación del cielo. Pasaba largas horas entretenido por cualquier cosa que ocurriera en el aire. Incluso se mantenía curioso ante tormentas que asustaban a los adultos. Como concibió apropiado fomentar la relación entre ellos, un día se lo dejó con una excusa y a partir de entonces el niño pasó a ser una presencia silenciosa y amable que no dificultaba la tarea del científico. Un día, a comienzos del invierno, abuelo y nieto se prepararon para el paso de la tempestad. El pequeño con su modesta sillita y el hombre rodeado por incontables artefactos. En cierto momento de la noche, antes de que fuera la hora de acostar a su nieto, se distrajo un momento para preparar un café que mejorara su vigilia y tender la cama del pequeño. En ese intervalo, el niño vio formarse en el cielo un círculo perfecto por donde no sólo podía contemplarse todo en calma, sino también seres fabulosos que se desplazaban como en un ambiente líquido. Primero, una serpiente colosal bajó veloz en dirección suya para desviarse a último momento hacia el interior del agujero. Luego, un ser extraño, de forma cuadrada, le guiñó el ojo y le hizo señas con su dedo para que no dijera nada a su abuelo.